Dímelo, dímelo mi gente, por aquí espumas de bolseo con flow, los búnker, los tanques, lo que no somos interna y ustedes las leyendas. Bueno, mi gente, el que esté buscando o esté indagando para conseguir información de que estaríamos hoy sábado 2 de marzo para ver de buen bolseo, pues te digo que llegaste al video adecuado, porque aquí tengo toda la información, pero absolutamente todo lo que tú necesitas saber para disfrutar de buen bolseo este sábado. Así que empezamos. Amanda Serrano, la campeona y leyenda de los pesos plumas, va a estar defendiendo todos sus cinturones frente a Mina Meik. También tendremos en ese evento a Jonathan La Bomba González, campeón de la WBO Life Flight, defendiendo ese título frente a René Santiago. Y mi gente, en ese evento como refuerzo tendremos al famoso youtuber y actualmente bolseador Jeff Powell, al prospecto Elías Flores y a la prospecta femenina Cristal Rosado. Mi gente, estos serán los nombres para una velada bolsística dentro de la isla de Puerto Rico en el Coliseo José Miguel Agrelot. Si tú quieres ver esta pelea, será transmitida por la aplicación de Dazón y dará comienzo a las 7 p.m. Recuerda, 7 p.m. Coliseo José Miguel Agrelot por la aplicación de Dazón en PR. Y ahora sí, vamos a pasar con una cartelera que nos va a estar regalando también hoy sábado 2 de marzo Top Run. Mi gente, directamente desde Nueva York, Luis Alberto Elvenado López, defendiendo su título versión FIP de las 126 libras contra su retador mandatorio de Japón, Rey AVE. Mi gente, defensa de Luis Alberto Elvenado López y esta será la pelea estelar de la noche. En la co-estelar tenemos un duelo de invicto, Otavé Kolmatov, enfrentando a Raymond Ford. Pelea a dos asaltos por el título supercampeón de la WBA de los pesos plumas que está vacante. So, buen combate. Y como refuerzo, mi gente, o atractivo de la noche, también tendremos al joven prospecto Norman Junior, enfrentando a Boca Chica. Tendremos también a Rohan Polanco, enfrentando a Tariq Saina, otro duelo de invicto. También a 8 rounds. Entre otras peleas, esto sería por ESPN, ESPN Plus, dando comienzo a las 8 p.m. Bueno, familia, dando así los nombres de las carteleras con algunos bolseadores, vamos a pasar a los resultados de las peleas de ayer en Miami de los cubanos que estuvo celebrando el mundo bolsing con el profesor Pedro Díaz. Vamos a empezar a darle los nombres. Entonces, ¿quiénes fueron los cubanos que participaron? Pues el primer nombre es Alex Michel. Obtuvo su victoria número 4, por lo que Alex Michel mejora su récord a 4 victorias sin reveses y las 4 victorias por la vía del knockout. Eso sí, le voy a regalar este dato. Alex Michel ha ganado todas sus peleas en el primer round. Bueno, el segundo nombre que obtuvo una victoria es el jovencito Brian León, mejorando su récord perfecto también a 5 victorias sin derrotas y las 5 victorias por la vía del cloroformo. También estuvo Manny Correa, que obtuvo otra victoria, mejorando su récord a 13 victorias, una derrota y 8 de las 13 victorias por la vía del knockout. Gustavo Trujillo, que también peleó, tuvo otra victoria y así ya cuenta con un récord de 6 victorias sin reveses y 5 por la vía del cloroformo. Y como mención en especial, voy a mencionar a el prospecto joven norteamericano de sangre cubana, Lorenzo Medina de los Heavyweight, que también participó, obteniendo una buena victoria. Mejorando así su récord a 10 victorias sin derrotas y 9 de las victorias por la vía del cloroformo. Y por supuesto, mi gente, si ya tú llegaste hasta este punto de este video, recuerda regalar tu like, suscribirte a este tu canal Bolseo con Flow si no lo has hecho, porque ahora te voy a traer mi predicción rapidito de estas carteleras. Bueno, vamos a darle comienzo con la de Puerto Rico. Me voy a quedar con la de Puerto Rico como ganadores a Jonathan La Bomba González, al joven prospecto Elías Flores y a la joven prospecto Cristal Rosado. Serían mis favoritos de la cartelera de Puerto Rico. Y pasando a Nueva York, a la de top rank, pues entre Venado López y Rey Aves, me voy a quedar con el campeón que gana por knockout. Entre Colmatov y Raymond Ford, la verdad, duelo de invicto, está bien difícil, pero yo me voy a quedar con Raymond Ford por una decisión. Mi gente, Norman Junior le ganará, le ganará a Boca Chica y el dominicano Rojan Polanco tendrá victoria frente a Tariq Zayna y Polanco con muchas posibilidades de knockout. Ahora sí, mi gente, para reserrar y resumir este video, le digo algo. Si usted quiere tener este sábado completo de felicidad bolsística, pues sintoniza. Busca este canal Bolseo con Flow, así que dale a la campanita porque vamos a estar trayendo narración, comentarios en vivo. Sí, no te vas a tener que espantar a la gente de ESPN, porque aquí podrás encontrar una narración fresca y más novedosa, mi gente. Así que los invito a todos a que se den cita aquí con nosotros en este tu canal Bolseo con Flow para disfrutar este sábado 2 de marzo de Buen Bolseo. Pisado.